tutoriales x pro presenta hola a todos amigos de youtube soy raúl x pro y tutoriales x pro y bueno yo os traigo aquí este unboxing simultáneo en los dos canales de esto de aquí que ha llegado a internet y bueno esto es un regalo de la página que está de promoción ya os va a dejar el móvil para ponerla ahí pero eso no es lo importante eso que le den lo importante es esto tienen tienen las vr box que vamos a ver cómo coño lo abro sin romper la caja aunque bueno ya ven un poco aplastada pero no es normal a ver si por aquí ah vale esto es una caja de esas que empujas tidin tidin pero nada es difícil abrir cosas con la mano vale esto va por aquí y a la versión que no tiene mando pero bueno ya subir algún tutorial al canal de tutoriales x pro y algún que otro que otro gameplay al canal de raúl x pro pues eso que voy a subir el vídeo en los dos sitios y bueno aquí está lo que me he comprado joder me cago aquí están las gafas las vr box muy económicas os dejaré el link de compra la descripción del vídeo por menos de 20 euros me ha costado unos 15 euros la versión que no tiene mando entonces de aquí se saca una bandejita que ahora mismo no puedo estar aquí aquí es donde va el móvil en mi caso es el iphone luego se vuelve a cerrar y aquí se ven las gafas ahí la realidad virtual y bueno esto ha sido todo ya subiré tanto algún que otro vídeo tutorial para como usarlas para como llegar a usarlas hasta en la play 4 hasta algún que otro gameplay con ellas puestas y esto ha sido todo así que hasta la próxima adiós antes de acabar te invito a que te pases por mi página web de tutoriales x pro punto wordpress.com donde encontrarás esta página web donde encontrarás una sección de contacto donde me puedes sugerir tutoriales y en el inicio encontrarás todos mis vídeos además que podrás reproducirlos y a más a más tendrás un buscador donde podrás buscar todo el contenido que quieras como por ejemplo ps4 y buscar cualquier vídeo de de la playstation 4 como por ejemplo puede ser este de aquí y nada es así de todo así que hasta la próxima chao